Bueno, sabrás como, bueno, lo de Belén, has hablado con ella... Sí, he estado, he estado con ella. Está hoy, ha subido una foto a sus redes que está un poco baja de ánimo. Bueno, a ver, yo creo que... Yo creo que Belén le queda un camino largo todavía, sobre todo yo creo que la parte médica, ¿no?, que es la más complicada, yo creo que ella la ha salvado, si le han dado el alta es porque ella puede ir a casa, ¿no? Y una persona diabética como ella que tiene que tener mucho cuidado con el tema de las cicatrizaciones y tal, ella, vamos, ella me ha dicho que le han hecho una obra de arte en la pierna, ¿no? Y que, bueno, al final, claro, ha contado ella, ¿no? Dos placas, 20 clavos o 20 tornillos, no sé exactamente qué es lo que ponen, ¿no? Y entonces, bueno, pues, claro, es una... No ha sido un esguince, ¿no? Ha sido una fractura muy grave y lo que tiene que hacer ahora es... Lo que tiene que hacer ahora es tener paciencia y ella es muy impaciente y tomárselo con calma y ella es muy nerviosa, o sea que lo tiene complicado pero tiene al mejor enfermero cuidador del mundo que es Miguel.